Mi burrito sabandero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi burrito sabandero ilumina mi cerebro Mi burrito sabandero ilumina mi cerebro Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi burrito sabandero ilumina mi burrito sabandero ilumina mi burrito sabandero ilumina mi cerebro Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Feliz!